y levantar elementos de convicción y desestimar causas, por supuesto que le vas a dar prioridad a las causas que son relevantes penalmente, a las causas que tenés plazo, a las causas que generan conmoción social. Eso es ser un buen fiscal, eso es saber administrar una oficina con los pocos recursos que tenemos, recursos humanos, recursos económicos, falta de insumos. Entonces, pretender que tres agentes fiscales no hayan desestimado unas denuncias que luego tuvieron conmoción social porque se generó un juicio contra esta persona en la cual él fue condenado y atribuirles a ellos que por la culpa de estos tres fiscales, personas estuvieron procesadas. Y claro, no tiene ningún sentido, más aún cuando no existe una sola norma que establezca que existe un plazo dentro del cual se deben desestimar causas penales. Y algo que quiero agregar también. Hay un punto, perdón, hay un punto que me gustaría comentar también, referente a la declaración de uno de los testigos. Este testigo que declaró, dijo así en el juicio, yo ni siquiera estaba enterado de que tenía una denuncia en los notóxicos alegres. Recién me enteré cuando él me comunicó que él se estimó. Entonces, ¿cómo vos le podés apretar a una persona para el bien de acuerdo si no tienen ni idea que está siendo investigada, digamos? Y procesadas no fueron porque nunca fueron imputadas, nunca empezó el proceso, digamos. Pero dígolo al doctor Silvio acá, yo no le molesté a nadie. No, y así mismo. Esa es la frase, de verdad, que cabe en esta defensa, básicamente, que vos estabas haciendo doctor, pero en realidad... Incluso, incluso, incluso Marco, hay un montón de urgimiento que presentaban los denunciantes que, bueno, no se le hacía caso porque no era un hecho punible y no era prioridad para la unidad de asistentes. Ah, ¿te urgían? Sí. O sea, ¿los denunciantes te urgían? La abogada de Ramón. Pero ese es un buen punto también. Claro. O sea, la puta, te urge, te urge, te urge, y vos, mate, yo no... Pelota al piso. Justamente eso quería hacer notar. En la sentencia que le condena a este señor, se describe perfectamente cómo operaba ese sistema de operadores de justicia, valga la redundancia, y lo hacía de una manera activa. O sea, sacaban órdenes de detención, imputaban. En ninguna parte de la sentencia dice el fiscal fulano tenía abierta la investigación tal y nunca desestimó y mantuvo. O sea, por eso para nosotros, los enjuiciados, es algo increíble el motivo de nuestro enjuiciamiento porque ni la propia sentencia que hace mención a un grupo de fiscales que supuestamente operaban para favorecer a este señor, hace mención de conductas omisivas, sino, vuelvo a reiterar, activas. Sin embargo, somos nosotros los enjuiciados y, bueno, los que sí se prestaron, no. Pero en este sentido, hacer referencia a una sentencia, ¿esta sentencia no les menciona a ustedes cómo haber realizado ningún tipo de acto cuando las tres juezas decidieron remitir los antecedentes a la fiscalía y al jurado enjuiciamiento? En ninguna parte menciona que Silvio o en mi caso hicimos alguna actuación a fin de favorecer en ese sentido, en ese aspecto. Nada, nada nos hizo la sentencia. De hecho, ofrecí yo esa sentencia como prueba. Acá tengo una, reiterar, se formule acta de imputación. Vos llegaste en el 2019 a Luque. 2019 de octubre. Bueno, acá dice Ramón González de Alcon, Ema González, la dupla. Dice que en fecha 10 de noviembre de 2016 formulé denuncia penal, dice 16, 17, 18, 19. Tres años estuvo ahí y el fiscal anterior tampoco fue ni citado, ni mencionado. O sea, obviamente tampoco debería haber sido mencionado ni citado, ¿verdad? Porque yo nomás que a vos no me estás agarrado en esta causa. Así es. Jodido, en realidad es preocupante. Y eso es una muestra, es una muestra de... Subani le dio la tecla, es preocupante. Claro, quiero nomás decir que es una muestra de que no nos hemos prestado a las presiones de estas personas. Hay allí una constancia, un documento presentado por el cual se urge, se solicita que se formule imputación. Y esto presentó en el 2020. Cuando ya estaba en la unidad. ¿Cuándo fue el enjuiciamiento del señor Ramón González de Alcon? La sentencia de condena, diciembre de 2021. 21, antes. ¿Y la causa penal cuándo se inició? 2019. O sea, ¿este urgimiento ya era luego de que se inició la causa penal contra él? Así es. ¿Tenías varios urgimientos en las diferentes causas? Varios, ahí están varios. ¿Y vos, Fátima? Yo no llegué a recibir urgimientos. Sí, me comentaban los funcionarios que él iba, preguntaba, y se le tomaba declaraciones testimoniales, pero hasta ahí. O sea, en ningún momento, en mi caso, yo, por ejemplo, siquiera mandé un oficio a un banco para saber algún informe, a alguien, nada. Y ahora, el momento de la verdad. Si hoy ustedes tendrían que volver a tomar una decisión y decidir sentarse a preparar una desestimación en una de estas causas o atender causas relevantes, penalmente relevantes, de abuso sexual, de violación, de homicidio, de violencia familiar, ¿qué decisión tomarían hoy en día, sabiendo lo que pasó? Lo mismo. Voy a dar prioridad a las causas donde justamente existen intereses como menores de por medio, vidas de personas, libertades de personas en juego y ya en un segundo plano, no por darle importancia, sino por la urgencia, pasaría después ya las otras para desestimar. Por eso, a pesar de esta incomodidad que genera este enjuiciamiento, yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque creo que no le hice daño a nadie. Creo que mi actuación fue conforme a la ley y haría lo mismo, desestimar a aquellas que no son de relevancia penal y priorizar a aquellas que implican una rápida atención por parte del fiscal y siendo en Luque un lugar donde recibimos demasiadas causas y entonces se priorizan aquellas de mayor impacto o de relevancia, digamos, social. Así que, claro que... O sea, hoy en día ustedes se sienten con la conciencia tranquila de que obraron bien. Por supuesto. Así es. ¿Y qué esperan del jurado enjuiciamiento? Yo dije en mis alegatos finales que confiaban cada uno de ellos y pedíamos particularmente justicia que sean verificadas todas las pruebas que fueron presentadas, que fueron producidas y que sobre esa base analicen y resuelvan la absolución de nosotros. Doctor Mario, ¿y vos estás convencido de la inocencia del doctor Silvio? Claro que sí. Mira, también llevo la representación de Jorge Nohera. Si bien él estaba en la barrial de Trinidad, digamos, también tuvo ahí unos cuantos expedientes con el mismo esquema, a los cuales él tampoco le dio trámite. Y me resulta demasiado paradójico que aquellos fiscales que no se prestaron a ese esquema ahora están a punto de ser estados por el jurado. O sea, el jurado va a terminar el trabajo que siempre era un secreto en voz alta, digamos, que hacía el ya fallecido Óscar González para su hermano Ramón para, digamos, presionar y lograr el cobro de las deudas a partir de las amenazas que tenían los agentes fiscales de ser procesados en el jurado. Es paradójico. Bueno, Mario, muchísimas gracias por atender el teléfono, por darnos tu óptica de lo que es este enjuiciamiento contra Silvio Alegre, Fátima Villasboa y también Jorge Noguera. Un buen resto de jornada y un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todos. Chao, Mario. Bueno, terminamos entonces la tarde, me parece, con alguna...